¿Qué transforma? ¿Qué transforma? ¿Cómo están? Pues acabo de aterrizar en nada más y nada menos que Hawái Toda la familia está presente Y vaya, que ninguna fiesta me asusta más que eso Ok, venimos aquí por la maleta, broma Team no documento, no perdemos tiempo en pendejadas ¡Alojame! ¡Eh! ¡Con todas las florecitas! ¡Pusimen! ¡Miren que Hawaianos! ¡Aloja familia! ¡Si ven hoy! ¡Suscríbete! Ahora las estatuas de Marfil Morsey se conocen como el mar de Kinshara ¡No me digas! Me voy a echar para atrás, cuidado, nunca, nunca. Ahora nos dirigimos a la alberca, gran alberca, es como una mini playita privada, pero llena de squinkers. Quiet, no es el namo. No vienes a joder para estar callada, vienes para... ¡Uuu! ¡Sí! Te voy a asaltar. Es que tienes que tirar las piernas. Espírate, yo no puedo tirarlas. ¿Por qué no puedes tirarlas? Porque están jodidas. Me voy a liberar el cubo de sirena. Me voy a liberar el cubo de sirena. ¡Vamos! 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 Me voy a liberar la ocasión. ¿Y la rodita cómo va con su martini? Ya mira cómo va. El almuerzo quiere romper el record de martini del lugar. ¿Este es tu tercero? Este es el tercero. Son cinco dobles el record. ¿Dobles? ¿De quién? De los... No, son diez. Son diez. Bueno. Ahí... Me encargo... Pero es tu... ¿Ah? ¿Mundial? Sí. Sí. Fuimos los últimos en irnos. Aquí no aguantan, eh. Siento que esto puede acabar. O sea, pésimo. Pésimamente mal. ¿Ya? ¡Dani! ¡Ja, ja, ja! 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 Y no, después de que a Pipita pueden volver a pesar. ¿Cuánto peso? A ver, ¿cuánto peso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡300 mil kilos! ¡Ja, ja, ja! Madrugando, pero ya estamos listos. Dientes lavados, toda la onda, y es muy importante. Oigan, ¿ya vieron lo que hice en el baño? ¡Sí! ¡Guagante esto es un barco! ¡Hala pronto ya! ¿Qué dices? ¡Voy a dormir! Aloha Tuning. A ver, Maine, descríbenos brevemente a dónde vamos a ir ahorita. Vamos a tomar rumbo hacia los volcanes. Kilauea, Mauna Loa, dos de los volcanes más activos del mundo. Aquí vemos cómo el morsis dijo, ok, Hawái Flores, voy a rockear ese estilo. Sin bronca, eh, mira, ve nomás. Es que tengo que aventar mi peso para los lados. Es que tengo que aventar mi peso para los lados. y nos quedamos sin ir al volcán, cabrón. Ese look morsis, ¿cómo lo denominas? A ver, eh. Bostache. Bostache. ¿Te quedaste con esa cara? Bostache. ¿Qué es el bostache? No sé, así es el look del morsis. Ah, el bostache. El pionero del bostache. No, bostache. Bostache, bostache. Bostache. Si, Omar, si. Estamos llegando a la playa de arena negra. ¿Cuál es el motivo de que sea negra? La lava. Cuando la lava caliente llega de los volcanes y choca con el agua de mar, arena negra. Bostache. Está interesante, se ve raro, se ve muy raro que el mar esté con algo negro. Bostache. 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 lava, túnel en cual nos vamos a meter ahorita, por eso tenemos la linterna de mesero de antro, esa mesada ya hay que pedir un murciélago reto, a ver que mete la mano yo no le entro, legal no le entro no, ni de pedo que horrible, que horrible, que horrible ahí pueden encontrar a la Virgen de Guadalupe oh no, me super sumergí hemos salido, no lo puedo creer, este túnel 100% hecho de lava aquí podemos ver que árbol que crece torcido, no hay pedo porque se pone chingón y vuelve a nacer, bien por este árbol, este árbol es un guerrero, te tuerces, te caes, pero dices cámara y vuelves a nacer, no te preocupes todo esto es lava estamos aquí transmitiendo desde Villahermosa, Tabasco, está la lluvia cañona, caldocito rico ahí se ve un poquito de la lava ahí se ve un poquito de la lava como estas? wow no lo puedo creer, es lava como estas? bien o sea o sea banda, quiero que entiendan que eso es como si estuviéramos viendo el corazón del planeta eso es el corazón del planeta o sea, está vivo que reverenda locura estas son esas cosas que siempre había querido ver o sea, siempre, siempre había querido ver lava mira ma, mira, ven a ver la pantalla si eres ver o no que tienes tu zona de... o sea, lo bueno o sea, bienvenido a la venta no, es que ve lo que... eso es lava, no lo puedo creer no lo puedo creer tanto acercamiento con el mundo, con la energía del planeta me dreno, de verdad me canso pero ahorita estamos listos para un buffet siiii ahorita le gola al sistema se podría decir que te gusta el tocino maine? depende de como venga preparado me gusta solo y con cualquier otra cosa de primer plato, un poquito de tocino huevo que milagrosamente no es de caja la salchicha obligada papitas y arroz después vamos a ir por el beiguelcito y algo más que se nos atraviese entrale campeón, gol al sistema gol al sistema que se acabe hasta lo último me salió una perrilla puta madre mijo, salud, salud y 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 tenemos el estilo del plomero muy bueno que lindos pero mi hermano llévatela al cuarto ya en la playa que? y y y y y y y y ¡Hanah! ¡Aloha! ¡Oh yes! Vamos a curarnos este terrible mal que todos poseemos ahorita O Hanna o Lulú Eso morsis, colección primavera, otoño Música Como la foca del otro día La técnica foca Muy bien implementada La esposa sabe perfecto Que no tiene que dejar solo en ese momento De relajación de foca Me salí a dar una caminata por la playa Y encontré un mensaje en hawaiano que no puedo descifrar A ver si ustedes lo pueden Lo pueden traducir o descifrar que yo no lo entiendo muy bien Música 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 Como empleado del mes les tengo que decir que si me merezco un masaje la neta Osea una pila de excremento es como tengo hecha la espalda ahorita Es que si estoy ruco Chale Voy al bingo Música 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 Muchas gracias. Eso, hermano, con todo. Alguien se la va a pasar bien hoy. Aquí podemos ver que los morsis... Ay, no son los morsis. Me acabo de confundir de papás. Nunca creía que eran aquellos. Ellos son los auténticos. En este país son muy buenos. Acabo de desquitar probablemente todo el costo del buffet con la cantidad de patitas que me reventé. ¿Qué opinas? Buenas. Lozcaban. Como un mes. Un poquito. Todo el tiempo de las paredes al estar acima. Luego es un desarrollo de las paredes. NoPas o la paredes al estar acima. En esta vez se le pide las paredes al estar acima. Hoy paredes al estar acima. Cue tiempo en un tiempo en un tiempo. No sé, el estar ahí me llegó pues, cuando el humano está en guerra saca lo peor de sí, no debemos dejar que nuestro instinto pendejo animal nos venza como que la razón, que es justo lo que tenemos a diferencia de los animales. Algo que me pareció bastante, bastante, bastante conmovedor fue que en el memorial los que se murieron ahí están enterrados en el barco, pero todos los que llegaron a sobrevivir pidieron que cuando se mueran los traigan al barco como para que los sepulten junto con sus compañeros de barco. Qué cabrones escuchar esas historias, perdón por este segmento un poco serio, volvamos con algo un poco más prendido, pero en serio, piensen en eso, está impresionante, no sé, ni siquiera sé qué decir. Vamos a entrarle bien y bonito ahorita a un famosísimo perro caliente. ¡Gracias! ¡Oh! Andale. Se animó hizo. Hola, ey, 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 ey. ¿Quieres otro gachito? Te lo guardan porque eres chida, pero espérate, ¿no? ¡No! ¡No, no manches! Esto no debe de ser así, escuchen bien. ¡Ja, ja! pues bueno banda ese fue todo el video espero que les haya gustado un chingo me la pase muy toma tres espero que les haya gustado muchísimo el video siempre me había muerto de ganas de venir a kawaii y venir con toda mi familia no hay nada mejor que estar con la familia si están con su familia díganles que los quieren mucho cada vez ves menos tiempo en la familia entonces hay que atesorar cada momento que estás con tu familia te lo digo por experiencia este viaje me enseñó mucho porque contemplar esas maravillas naturales me hizo darme cuenta y ver las cosas desde otro punto de vista y el mundo es cabrón el mundo es cabrón es una maravilla el planeta tenemos que cuidarlo apreciar las cosas por lo que son por más chiquitas o gigantes que sean encontrarles el encanto y apreciarlo a las personas, a las cosas, a los momentos el tema de Pearl Harbor me hizo pensar cabroncísimo en que de la noche a la mañana estás a toda madre y te pueden bombardear 200 y cacho aviones y vales madres y probablemente le querías decir algo a alguien que nunca le dijiste o hacer algo que nunca hiciste así que, o sea, hagan las cosas que quieren hacer no tengas miedo de decirle a la gente lo que le quieren decir etcétera, etcétera no sé, estoy muy filosófico probablemente es el collar probablemente es la vista probablemente son ustedes que los pinche amo, no sé ya saben que compartir el like es un gran paro y los comentarios importantísimos siempre a lo que pongan eeeeh pinche joca pendej así que comenten lo que quieran porque neta nada me hace más feliz que vean lo que opinan ahora cabrones ya sé que van a decir tu coche, que pedo no he tenido tiempo de grabar con mi coche me caga igual que a ustedes se los juro me duelen pero he estado fuera de la ciudad mucho tiempo ya tengo planeados un par o más de un par de videos con mi coche ya tengo pensadas nuevas modificaciones estén pendientes porque voy a hacer cosas muy perras con mi coche de verdad, muy perras aloja perros y ya saben que siempre siempre echen desmadre ¿cómo estás? ¿cómo estás?